Ante unos trabajos internos que se venían haciendo en la Escuela David Adaz Alcedo, las autoridades, luego de una visita ocular, decidieron ordenar la demolición de la misma. El personero del municipio se refirió al respecto. Bueno, nosotros como personero municipal acompañamos todas estas situaciones administrativas del municipio, teniendo en cuenta salvaguardar los derechos fundamentales tanto de las personas involucradas en el procedimiento. Nosotros conocimos que desde la Inspección Primera de Policía, pues, se había emitido un acto administrativo en el cual ordenaba la demolición de un apartamento que había construido un señor que aparentemente ha estado habitando este predio por más de 45 años. Hay que aclararle a la comunidad que en ningún momento es un desalojo, que la persona no se va a desalojar del sitio, sino que es la demolición, porque estamos en un bien que es público, un bien del Estado y los bienes del Estado no prescriben y es una sede que está adscrita al Colegio José Eusebio Cari. Y obviamente debe estar en funcionamiento para nuestros niños y para ellos, es el espacio de ellos en el tema de educación. La doctora Lice Carina Pais, pues, hizo una resolución, no me escuchó tampoco, ella me citó allá y ella, lo que las palabras mías no fueron tenidas en cuenta, y a Boritica, pues, el doctor, aquí el secretario de gobierno y el inspector de policía, William Horta, va a hacer efectivo una orden que ella dejó. Entonces, ellos van a cumplir la orden, bueno, es la voluntad del señor, y no es la voluntad de ellos, pero la voluntad del señor, pues, esa la vamos a aceptar. Entonces, ahorita vamos a demoler, con dos, una ingeniera, dos empleados que llegaron ahorita, que en la tarde llegan otros dos, aquí se encuentra el de familia, se encuentra el inspector de policía, el secretario de gobierno, pues, está aquí conmigo en la entrevista esta, y, pues, esa es la voluntad del señor, pues, vamos a aceptarla. Una vez finalice la demolición, las clases volverán a la normalidad, en la escuela David Adá Salcedo, sede escrita al colegio José Eusebio Caro.